Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Hola, hola, buenos días Bueno, pues llegó el día No muy deseado por esos niños Y hoy es primer día de clases Ahí voy, mi hijo ¿O tu mochila? Ok No muy deseado por ellos Pero Ya Son las 7 de la Son las 7 ya de la mañana Así que voy a llevar a Jordi Ya para venir a recoger también Aquí mi quehacer ¿Cuáles papeles? ¿No los tienes? No los tienes Oh Oh, sí, sí Sí, es que yo ahora tengo que llevarlo más temprano Porque tiene que ir a entregar unos papeles Para que le entreguen su lista de clases ¡Vámonos, hijos! Y este Pues sí Hay que ya Ales Digo, hola Ahora mi hijo se levantó contento Ojalá se fuera todos los días Pero bueno Y también les cuento que tengo un hambre De lobo feroz ¡Vámonos, mi amor! Oh, sí Y este Así que bueno Ahorita que venga Estuve editándoles el video Para ponerles hoy Y les cuento que no he dormido nada ¿No puedes, mi amor? Sí Por su lado, mi amor Y este No he dormido nada Porque me puse Me puse a editar Este ¿Le pones seguro la puerta, Yoyis? Me puse a editar el video O sea, el vlog para ustedes Y esto está subiéndose Y bueno Dos veces me lo rechazaron Es que a quién se le ocurre Si yo ya sé que no debo ponerle música Y ya estoy terca poniéndole música ¿No sabes, hijo? Vete por el otro lado ¿Ves qué? Ahora puse muy adelante la troca Y ahora siempre paso por enfrente Y ahora se quedó como que ¡Ah! ¿Y por dónde paso ahora? Pero sí, ya les cuento Bueno, hoy es lunes Y como saben, los lunes Alexis entra una hora más tarde Se llora Entra una hora más tarde Bueno Así que yo te voy a llevar Voy a llevar al Jordi primero El hoy ya vengo Y para llevar a ¿A mis? A Alexis Celo Alvaz Jordi saluda, hijo Oh, hola Hola, buenos días Hoy es Lunes Y Hoy es el primer día de clases Sí Así que ¿Qué dices, hijo? ¿Nervioso o no nervioso? No, I'm just worrying about the line Sí Sí Va a haber muchos estudiantes En espera de su lista de clases también Pero bueno Está bien, hijo, mira Faltan todavía cuatro minutos para las siete Así que vamos bien Hasta te pereza de llegar a Leonardo DiCaprio Ahí con el pelo así Do you trust me, Rose? ¿Huh? Do you trust me, Rose? No, I... Come on, mama, let's play some music now Espérate, hijo Ok, good Yoyis Son las 7.14 Yo voy para atrás a la casita Para estar, bueno, lista con mi gordito también Y este... Estuvo tranquilo ahorita la avenida Bueno, obviamente salimos más temprano El tráfico apenas empieza a llegar Pero para eso, bueno Yo voy para atrás El problema va a ser mañana Porque, bueno, a esta hora Apenas va a llegar el vas por Alexis Así que voy a venir más tarde Va a haber más tráfico Pero por ahorita Hoy estuvo padre el tráfico Ah, saben que a Jordi Su nuevo trabajo que le puse Saben que este, ahora el fin de semana Ah, estuvimos hablando sobre A lavar la ropa Y le dije, mijo Tráeme Le dije, yo voy a lavar Y tú me traes los ganchos Para colgar la ropa y tenderla afuera Y dice, ah Qué chiste es lavar Dijo Dije, tienes razón De aquí en adelante Usted va a lavar su ropa Le dije, órale Junte su ropita y va a lavarla No tiene chiste ninguno Así que a lavarla Y así que él le tocó lavar su ropa Antier Estuvo lavando su ropa Ayer le quedó Un poco más Y se puso a lavarla Y ya este Ya estaba atendiéndola y todo Y ahora, mijo Acabo No hay ningún chiste Tiene mucha razón Así que él le va a tocar lavar su propia ropa El fin de semana Y no es Este Creo yo que Quizá Algunas personas Ustedes van a criticar Por esto Yo pienso Que en esta vida Tanto hombres como mujeres Tenemos que aprender De todo Porque no todo el tiempo Va a tener mamá Y así Bueno El día que mi hijo ya Yo no esté aquí O se vaya Mi hijo tiene Él tiene Ganas de ir a la universidad Bueno Cuando eso llegue Igual Él ya sabe También lavar su ropita Entonces no pasa nada Igual No es como que va a lavar a mano Es nada más Saber echarla A la lavadora Ya le enseñé Cómo hacerle Cómo el jabón Que tanto Suavitel Entonces Y lo hizo muy bien Este eso Así que Esa es Es la siguiente Esa es la meta De ahorita De que Él va a lavar su ropa Y este eso Me gustó Porque no No rezongó No nada Nada más Si le daba reza Como diciendo Ah Tenía que hablar Pero bueno Es el nuevo trabajo De Alexis De este de Jordi Y Y bueno Pues este Yo los dejo Porque mi gordo Quiere su música ¿Verdad Alexis? ¿No quieres música Mi amor? Ok Él quiere venir Él viene Quiere venir Escuchando música Son las 7.32 Ya Bueno Alexis ya está listo Esperando su bass Y creo que El bass Va a llegar Como a las 8 Por ahí Entre 8 8.15 Así que Este tengo Un ratito Ahorita Lo que voy a ver Es este Quiero ver Si el video Ya está arriba Y si ahora Si ya no hubo Un problema Porque les digo Dos veces Me lo rechazaron Parece que ya Quedó bien Uff Que bueno Así que te voy a publicárselos Y bueno Esperamos Ahora si tengo Creo yo Que ya Fue mucho Este Muchas vacaciones Mucho descanso Así que ahora Bueno Mi cocina Está limpia Mi sala Está limpia Lo único que tengo que hacer Es recoger una ropa Que dejé aquí anoche Que ya no la recogí O sea La dejé ahí Y bueno Aquí sigo tejiendo Aquí está el pantaloncito La chambrita Y este Pues sigo Este Voy a terminar eso Ahorita voy a empezar El gorrito Los zapatitos A mí ya los tengo Están de que lado Por allá Y Y ya luego Bueno No mi amor Vas para tu vas Mira tus zapatos Abrechos Y te los viene No Te viene y tú vas No No computadora Y este Digo No televisión No Porque luego Para sacarte ahí Voy a batallar ¿Cómo? Ok Eso es lo que pensé Y este Y bueno De ahí voy a empezar El otro Voy a empezar A hacer el otro También ya Bueno Eso es lo que vamos a hacer Y ahorita Que nomás que se vaya Alexis Voy a ponerme A hacer una gordita Tipo pupusa Pero voy a hacerla Este Con puro queso Que tengo un hambre Y este Va a ser Es que no tengo No tengo ya más Y Ah Creo que tengo Tengo frijoles Pero No Voy a hacerle puro queso No más Y ya con una salsita Y con un cafecito Ah Tengo un hambre Pero hambre Y les digo No he dormido Nada 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 Lo que es Nada Así que este Ah También Nomás que termine Aquí un ratito Y voy a dormir Porque bueno Si no duermo ahorita Yo sé que de rato Me voy a sentir mal Voy a dormir Por ahí Como hasta las Dos de la tarde Por eso quiero Quiero comer algo Primero Para si ya duermo Un rato Alexis va a venir Llegándome Hasta las Tres Cuarenta y cinco Así que Está bien Me da tiempo Bien Y a Jordi Bueno Jordi Tiene que esperarme Hasta que llegue Alexis Yo voy a ir A recogerlo Así que Vuelvo a mi rutina Otra vez De ir por uno Esperar al otro Y Y bueno pues Ok pues Aquí está mi burrito Diles mi amor Are you ready? Ok ¿Estás listo? Ok ¿Ve a ir a la escuela? Ok Good job ¿A comer? Ok Bueno Es lo bueno Es lo agarro por el lado amable Y voy a ir a comer a la escuela Alexis Diles hola ¿Si le saludaste? No 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 Ok No pues Ya Tengo Que bueno Está contento Saben que mi gordo Bueno El que ya lo conoce Ya saben Él se levanta enojado En las mañanas Cuando es día de clases Pero después se le pasa Y ya No pasa nada Saben que anoche Me puse Bueno Por eso fue una razón Saben que me dormí tarde Aparte de Me puse a arrelar Mis macetitas Mis plantitas estas Y este Les puse Esta Quiero guardarla de allí Voy a buscar un lugar Ah Les puse más tierra Bueno Porque ya estaba como Capámseles Y les eché más tierra A todos A las cuatro Y bueno Esta También ya les Se les he enseñado Y esta Jordi Quiso comprarse esa Anoche las estuvo alimentando Con este Insectos Moscas Y eso Ahí anda Jordi Lo juntando moscas Y se las daba Y se cerraban Es curioso esto Pero La planta de Jordi Así que Le cae un insecto Adentro Miren Esa que está ahí La grande La de arriba Está cerrada Porque tienen Tienen algo dentro Pero este Les cae un insecto Adentro Y ahora luego Se cierran Bueno Y yo tengo hambre Ya Pero Pues Para que venga Por mi Alex Para ya estar Tranquila Porque quiero Amasar Poquita masa Para hacer Mis Yo creo que Va a ser Unas dos Popuzas Para Ya este Desayunar Con un cafecito Y así ya Bueno Me duermo Tranquila Al cabo Pues como les digo El gordo Llega hasta más tarde Y me da tiempo Bien Porque si no No la voy a hacer Durante el día No he dormido Les digo Nada No O sea Ni un segundo Dormí Ya cuando Me quise Ya como Quedar Ya como Con sueño Eran las 6 15 Dije No bueno Ya que voy a dormir Mejor me levanté Y ya este Y bueno No dormí Nada Así que Pero lo bueno Que o sea Mi casa está recogida Lo único Es acá Bueno Tengo todo Mi estambre Como les digo Ahí Que estoy tejiendo Entonces tengo El tiradero ese Ahí Tengo ahí Este También les había dicho Que les quiero mostrar Algunas cosas Que me Que hice Que hice extras Y me quedaron Ahí Como zapatitos Ah Miren Por ejemplo Aquí están unos Déjenme les muestro Estos son de feltro La ropa que tendió Yo ayer Estos son de feltro Déjenme se los muestro Ok De esos zapatitos Vendí bastantes 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 Y aún así Van a creer Que este Hubo gente Que me hizo mensa Pero bueno Uno confía Pero como que No pasa nada Yo pienso que Cada quien Es a resolver Sus acciones Y ni modo No pasa nada Pero esos Son los zapatitos Son de fieltro Y de este color No me lo van a creer Lo que fue De este color Y creo que También tengo Rosita Rosita Con café Ah Vendí Yo pienso que Como unos Diez pares Y en azul Vendí dos pares Y este Estos zapatitos Están muy chiquitos Son como Para recién naciditos La razón De que yo Hice zapatitos Es porque Cuando yo tenía A mi niña Chiquititas Nunca les pude Encontrar zapatos Que les quedaran Los del cero Que eran los más chiquitos Bueno Grandísimos Así que bueno Tarde Pero me puse A hacer zapatitos Y a mucha gente Les han gustado Por esa razón De que les quedan Con tan chiquititos Y a Y bueno Son Y aquí adentro Bueno adentro Tienen material Para que no estén Flexidos O sea Para que no estén Como dice Aguaditos Están firmes Y este No duros Pero sí Están firmes Pues Y ahí están Esto es hecho A mano Yo me llevo Buen tiempo Haciéndolos Porque bueno Todo esto Todo esta parte Esto Bueno Es Cocido a mano Las Esto es lo que es Lo que es la parte café Bueno son Doble parte Y hay que coserlas Una junto con la otra No sé si se fijan Aquí como se le ven Las puntaditas Coser una con otra Para que quede Más firme Entonces Llevo un ratito Porque es una puntada Chiquita Bien para que se mire Decentita No se mire muy fea Miren las puntadas Todo alrededor Y este Y bueno La parte de aquí Igual También Va doble También va cosido Ya luego Pégalo con la parte De abajo También Y igual Todo es cosido Nada es pegado Con pegamento Y este Toda esa parte También Lo que es lo azul Son dos círculos Que también Los cosí Uno con el otro Para que pues Se miraran así La estrellita La estrellita No es doble Es así Nomás Y este Esa cosa Aquí de adentro Bueno Esa también Este es doble Entonces Hay que coserla También Pero van a creer Que hubo un señor Un Disque amigo Que yo conocí Años atrás Por el chat Y Fuimos amigos Y todo Él vive en Los Palabras de Los Ángeles Y ese señor Este Lo tenía de amigo Allí Seguido Platicábamos Así Como amigos Y todo Y ya bueno Platicando Y platicando Ya Pero para eso Ya teníamos Yo pienso Que ya platicando Así como amigos Yo creo que Como unos cuatro meses Yo sentía que ya lo conocía Digo así Y él este Me Platicando De esto Me dice Oye Dice Los zapatos Dice Que haces Que haces Como son Mándame fotos Y yo le mandé Fotos Y me encargo Unos de estos Diferentes Le mandé Diferentes Estilos Que me pidió Cinco parecitos Y este Fueron En rosita Con café Fueron unos Fueron unos zapatitos Luego les muestro Unos zapatitos Con moñito Para niña Porque su hija Estaba embarazada Y estaba por aliviar Si iba a ser Niña Entonces Este Me dice ¿Sabes qué? Dice Mándame cinco pares Yo te mando el dinero Cuando me lleguen Y bueno Pues yo confié Yo le mandé Los cinco parecitos Van a creer Que nunca le mandó El dinero Nunca Nunca más Volvió a contactarse Conmigo Yo le mandé Mensajes Nada Y al último Le mandé un mensaje Le dije ¿Sabes qué? Le dije No pasa nada Ese dinero Le dije Te lo regalo Y ya Así quedó Pero esa persona Dice que un hombre Porque bueno Y Este Me quedó aquí Este me falló Me robó nomás Pero No pasa nada Y les digo Pero eso Tengo varios allá Y ya luego Bueno Les voy a mostrar A ver si al rato Este Les muestro ahí Todo lo que De las cosas Pero son zapatitos Y ahí me encantan Los zapatitos Me encantaron Lástima que bueno No No tenía la idea Esa de hacerlos Antes Cuando tenía Mis niños Chiquititos Porque se hubieran Visto Bellos Con estos Pero bueno Pero si ya les digo Y bueno Gordo Yo creo que Tú vas de mero Viene Mi amor Así que Ya me te dando Sueño Ahora sí Pero primero Voy a desayunar Algo Y este Pues como que Era nomás Para mí Así que Yo también Hago Mis dos Pupusitas Mi café Y a dormir Porque sí Tengo mucho sueño Me está dando sueño Ya Pero tengo mucha hambre También Entonces Pues sí Mi gordo Para el baño También tengo que pasarle El cuarto de Jordi Está bien Pero acá El baño Bueno El baño Sí Ahora no sé Ahora bueno Como saben A mí me gusta Todos los días Lo que es el baño Principal Todos los días Dale una pasada Y bueno Obviamente Hoy es temprano No se lo he hecho Pero voy al rato Este Para lavar el baño Bien Entonces A mí Me amore Dando sueñito Y bueno Pues Yo los Los miro Más Al rato Bueno Pues ya Este Ya casi Casi Un ratito más Yo creo que Como en unos Unos 15 minutos Llega Alexis Por ahí alrededor Y bueno Yo estoy lista Para llegando Él Dejarme ir por Jordi Y bueno Descansé muy bien Dormí un rato Bueno Desayuné Me hice Este Dos pupusas Con un cafecito La hice de queso No más Porque bueno No tengo otra cosa Y no quise llegar A la tienda Porque Como traía Alexis No quise dilatarme Y después Me dio Fue para salir Así que Como traía sueñito Pues ya no No quise salir Pero Si descansé Gracias a Dios Dormí bien Yo creo que dormí Como tres horas Y ya de ahí Bueno Me levanté Me puse a hacer Este Mi quehacer Te quería recoger El baño Limpiarlo El cuarto De Alexis También Entonces fue lo que hice El mío Ya lo había dejado Recogido Nada más Era recoger Mi ropa Que le es encima De la cama Bueno Ya está listo Aquí la sala La cocina También Bueno Está lista Ya no más Bueno Ahorita que venga Que venga De Que vengamos De recoger A Jordi Bueno Ponerme a hacer De comer Para estos niños Así que yo creo Que voy a tener Que hacer algo Simple como para ellos A Alexis Lo que le uso Con los hechices Con huevo A quesadillas A Jordi Cosas así Simple Entonces No sé A ver qué dices Para hacerles algo Y bueno También No sé si les había comentado Que había encargado Unos juegos Este Yo me gusta Tener juegos Diferentes Para divertirnos Aquí Los tres Y no sé Si les había comentado Pero encargué El de El Nintendo Que es para cazar patos Yo a mí ese juego Me encanta Y bueno Mandé a traer el juego Ese Como ven Aquí está la pistola Ah Aquí son los controles Todo esto Me encanta Son como que Los juegos de antes Me hacen los momentos Que los de ahora A mí los de ahora No me llaman la atención Nada Y bueno Trae dos juegos Y los juegos No están caros Así que voy a seguir Nomás que primero Voy a informarme Que juegos son buenos O sea que estén chidos Para mandar Traer Pero sí Ah Jordi va a estar contento Bueno lo esperaba Desde ese día Cuando le dije yo Que quería comprarlo Este juego Contento Y dice Sí mami Sí Cúmpralo Y bueno Aquí está Yo me gusta Estos juegos Son de los antiguos Me encanta Esto No los jugué Pero sí llegué A ver cómo jugaban Y cómo me llamaba La atención Y bueno Pues ya está aquí Así que Bueno Nada más lo que quiero Comprar ahora Es este A un Una Un ¿Cómo dice? Un tipo Cómoda Para ponerla A un lado De la televisión Para poner todos Sus juegos Ahí acomodaditos Porque están todos Ahí detrás de la tele Y por todo lado Entonces O sea Lo que quiero Es eso Y es a Comprar Como una cómoda Pero para ponerla Ahí a un lado Y tener todo Organizadito ahí Ya si ahí Que se quiera jugar Bueno ahí están Me encantó Me encantó Me encantó Así Ahí está Y bueno Otra voy a Ponerme lista También ya Voy a sacar Todo para afuera Para llegando Alexis Bueno dejarme ir Porque Jordi ya me llamó Hace rato Él ya salió Jordi yo creo que salió Como a las tres Yo creo Por ahí me llamó Que ya salió Y él va Bueno va a estar Esperándome Ahí en la mañana Donde lo dejé Lo dejé En frente de la escuela No les pude mostrar Porque iba así De rápido Y yo quería Ganarle al tráfico Y bueno le gané Gracias a Dios Pero bueno O sea como quiera Cuando llegue Les muestro Y a Pues vamos a ver A ver qué A ver mi gordo También Cómo viene A mi Alexis Bueno Mi gordo Él Sando aquí en la casa Él es feliz de la vida Pero bueno Tiene que ir a la escuela Yo nomás quiero Toma mi vitamina Ahorita Porque luego Se me olvida Y no Tengo que Hacerme la idea De que ya Siento una greña Por aquí Pero bueno Pero si este Qué corazón Yo creo Con él Llegar A Alexis Ya Voy a irme afuera A esperarlo A ver qué No quiero grabar En la mañana Quería grabar Cuando llegó El vas por él Pero me da Sabe que Porque la señora Está como que Se siente Y quiero también Respetar Obviamente No quiero meter Personas así Es la misma persona Del año pasado Muy buena persona Ella Hispana Creo que se llama Yolanda Muy muy buena persona Me gusta Como es con Alexis Porque bueno Es injusta No le No lo regaña O sea Así nomás Cuando le llama La atención Pero igual No fuerte Pero si Cuando le llama La atención Es por algo justo Pero si me hace Muy buena persona Ella Entonces estoy muy a gusto Que sea ella otra vez Y bueno Oh y también No les había contado Saben que este Hace poco Yo creo que Como unas semanas atrás No muchas Unas semanitas Me contactó Una amiga De cuando yo estaba Estábamos en la escuela Allá en Gastín Ella me contactó Por Facebook Y bueno Ayer estuvimos platicando Un buen rato Y wow Siempre la llevamos bien No sé si ella Este Yo le comenté De mi canal Igual me pidió Mi canal Yo le mandé el link Y bueno No se esté mirando Pero si por algo Mira este blog Bueno Quiero mandarle saludos A ella Yo la recuerde Como Sandra Vásquez Ahora creo que Sandra Ramos Así que un saludo Para ti Amigocha Y qué padre Que nos volvemos A encontrar Y bueno Tenemos planes De juntarnos En su casa Para practicar Recordar viejos tiempos Ella vive en Merced Y Ella me invitó Muy amablemente Me dice que tiene Un rancho pequeñito Donde tiene Creo que Animalitos aquí Allá Tiene un pony Y yo creo que Sería genial Para mis hijos En especial para Alexis Llevarlo ahí Que se enlode Que se ensuce Que haga lo que quiera No sé Pero algo diferente Yo quiero ir Entonces voy Primeramente Dios Y si voy Bueno Voy a tratar de hacerles video Para que miren Pero yo creo que Sería genial Así que bueno Luego ponerme de acuerdo Con ella Porque si Tengo muchas ganas De ir Quiero ver Cómo se va a portar Alexis Estando ahí Mirar tanto animalito Porque a él Le encantan Los animalitos Saben Incluso Cuando estaba en Florida O Alexito Estaba chiquito En ese entonces Que tendría Como Cuatro años y medio Cinco A esa edad Él corrí Contra los carros Entonces yo le compré Digo Si oye feo Pero yo Me miré La necesidad De hacerlo Yo le compré Una cuerdita Es que les ponen Aquí en el pechito A los niños Y los está uno jalándolos Cuidándolos De modo de que No se le vaya uno Pues yo le compré Eso para dejarlo libre Y a la vez Tenerlo agarrado Dios me sirvió Mucho ese Entonces yo lo traía A mi hijo así Y cuando llega Y cuando llega La señora Con su perro Porque el perro Todo el otro Había amarrado Él Y llega Y ya Alexis Luego se le deja Ir al perro Y lo empieza A acariciar Y el perro Luego bien contento Movia su cola Bien contento Con Alexis Y me dijeron Y me dijeron Esas personas Que se les hacía Bien raro Porque el perro No soportaba Que los niños Se le acercaran Y con él Lo dejó Y siempre Ha habido Ese mismo Problema O sea Ese mismo Esa misma reacción En muchos lugares De perros Que dicen las personas Pero que raro Dice Es que Este perro Nunca acepta niños O sea No les gusta Y curiosamente A Alexis Si lo aceptan Muy bien Contento Los animalitos Y si me hace curioso Pero que bonito No Me hace como Que curioso Yo pienso Que es como Algo bien divino Ahí Pero Él obtiene Mi gordo Mi gordo Le encanta A los animales Y le fascinan Entonces Quiero llevarlo Acá A esta casa De mi amiga Sandra Para ver Que es Pensa cuenta Tienen ellos Les digo En especial Alexis Yo creo Que sería genial Para él Así que Es mi próximo plan Primeramente Dios A ver si Este En un par de semanas Nos ponemos de acuerdo Y ya Pecharme una vuelta Para allá Pero Me encantaría Bastante De ver Esa reacción De Alexis Y obviamente Primeramente Dios Todo salga bien Bueno Voy a tratar De que Ustedes saben Miren Esa reacción De él A ver Qué tal Pero bueno Ya hablé mucho Yo ahorita Si ya voy Para afuera Por Alexis Voy a esperarlo Allá Y les digo No les grabo Porque bueno Me da sabe Que voy a tratar Voy a ver Como quiera Para allá Para grabar Si se presta Yo grabo Y si no Bueno Ya saben Así que Dile Hola Hola Mi amor Hola Hola You know Yo voy Hola Buenas tardes Ya Ya me voy a la casa Pero mi casa Porque yo compre Todo Ma Si 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 chichis Si Y tus calzones ¿Vosotros de qué tamaño son hijo? Ah Yo compre con mi Con mi Con mi Mi Tarker No No sé ¿Con tu qué? Mi Mi No De 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 McDonald's Ok De McDonald's Oh ¿Trabajaste en McDonald's? No No Entonces Un amigo De McDonald's Yo Yo trabajo Al Que Que I don't know Ah Ah Jordi Mira ese se va a venir estrellando He's gonna fall Mira 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 Y se cayera ahí Mira el color que te gusta Y bueno pues ya este Ya vengo de recoger a Jordi Y ahora son las 5.19 de la tarde No te estoy recordando Ya son las 5 ¿Por qué te dame esa cara? Este pendejo No sabe Ay este niño Pero si este ya ¿Por qué yo con este pendejo? Oh Dios mío Santa María ¿Verdad? Santa María Ahí va Ese niño viene muy chisucito No sé qué chingados comió en la escuela Pero Algo comió allá Pero sí Bueno Ya vamos para la casita Así que Este bueno ¿Por qué no entiendes? ¿Queron ir a casa? Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Porque creo en Dios Soy libre Soy libre Soy libre Porque Dios me perdonó Porque Cristo en la cruz Su sangre derramó Porque el Hijo de Dios Por Dios Por mí Por mí Por mí Murió Libre Soy Porque Dios me ha perdonado Mis pecados Ya olvidado porque Cristo me ha salvado, libre soy, porque Dios me ha llamado, a servirle me ha invitado, porque ante Dios yo me he humillado. Soy libre, soy libre, soy libre porque Cristo ya pagó, yo soy libre, soy libre, soy libre. Yeah, we got the two games in one, see, we got the two games in one. Yes. And then you got Tetris. Yes. See, this is Tetris, you know what this is, right? Look, it should, it should, look, look. Are you sure you don't know what it is? Okay. Alexis, what do you do with the pistol? Yes, these are for all the games, which are Nors, and the best part is that, that was, it's basically, you know. But it's Miss Amors. Okay. Yeah, but in real life, because you're not going to shoot anything. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. So, can I let this be? Okay. Yes. Okay. 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 Y yo no sé. Lo voy a hacer, eso lo sé. Agarrar mi agua. Sí, tengo que ver si voy a hacer. Agarrar mi agua. Jordi, pero... No, 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 dale para adelante así porque la vas a quebrar. Oye, pero, ¿qué otros juegos hay bonitos para comprar, hijo? Voy a preguntarle a Lili y a la mujer ella sabe. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Juegos bonitos que sirven para eso. Alex, déjame conectar. No, déjame conectar. Miren lo que dice ella. Pon un componente. Alexis, dáselo. No, pero no, 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 no. Dáselo. Ey. Vamos a jugar. Chico. 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 ¿Hay solo uno? Son dos. Acá está. Llegó como a la una y media por ahí. Around that. O tres. Yeah, I checked my phone. No, eh. I already checked my phone, it says delivered. I was like, oh, okay, it's delivered. It gives me notifications through my eBay. Some people say, boyico, why you buy an eBay? It's not a good place to buy it at. I'm like, I don't care, man. I don't buy it off people that I don't know. I buy it off, I look at the reviews first. It says, oh, ah, si, como el teléfono que le compras es el iPhone. No, I look at the reviews. Not at the descriptions. I look at the reviews and say, oh, this is a good one. What this is, baby? I look at the reviews and say, oh, I will get your phone once. Open it. Tengo mis plantitas aquí también. Y ahí está otra. Oh, they open their mouth now? Yeah. Like, get some chocolate? Yeah. Lo sabe? Me tengo un sueño bien rico, pero bien, bien rico. que si me acomodo aquí quedo bien bien porque a veces pienso porque llore no puede ser un niño normal porque mi mamá no puede ser un mamá normal ese llore ay, ese llore la tan como diremos está pero acomodala porque está la cajita así ponla bien eso es muy malo la chilindrina ¿cómo lo hizo la chilindrina? A ver, otra vez Tengo ganas de ir a Los Ángeles otra vez ¿Sí quieres ir? Tengo ganas de ir a Los Ángeles otra vez Oh, sí, amigo Pero bueno, vamos a empezar con los saluditos El primer saludo es para A la persona que nos dio el primer comentario Al video, este último que subimos Y el saludo es para Esther Mercado Arana Gracias, mi hermosa, por tu comentario Gracias por tu apoyo Gracias por ese cariño de ustedes Y también un saludo para mi tocaya, Lucía González Y para Rosario Jurado Jurado, digo Oh, Barrera de España Ese niño Manda saludos a ellos chiles No, ese niño no, de veras Para Madeline Donato, mi hermosa Muchísimas saludos para ti Gracias hasta Puerto Rico Y para Brenda Ortiz William TLA Una a la vez Oh, esa es una nomás 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 No Brenda Ortiz Mami Este niño ya está juntando a las personas No manches Ya te quieren ser parejas aquí Ok, y el otro saludo va para mi Vero Marín Marín Mi hermosa Muchísimas gracias Por tu comentario Para William TLA Pero bueno, yo creo que yo aquí ya me despido Muchísimas gracias a todos ustedes por sus bonitos comentarios Por su bonito cariño Por su Ok Por permitirme entrar a sus hogares Muchísimas gracias Y bueno, pues este Yo voy acá con ese niño a jugar un rato Vamos aquí a divertirnos A matar patos Pero bueno, este Que Dios me lo bendiga Bendiga a todos ya con ustedes Se me cuidan mucho Y nos vemos para la próxima Bye